¿Qué pasa con mi marido? Si soy uno del pueblo, por supuesto, mis hijos van a ser un poco más como lo que he sido yo. La única manera que puedo sacar a mi familia adelante será en una capital donde mis hijos tengan otra cultura, otra educación. Y si pueden ser más que su madre, por supuesto, eso es lo que voy a lograr. Debía tener 8 o 9 años cuando intenté construir un barco con un viejo armario de cocina. Y me pasé el verano intentando con un trozo de tela poner una vela. No lo conseguí. No llegué al río, no llegué al mar. Pero quería viajar. Eso te lo tenía muy claro desde pequeña. Quería que me contaran otras historias, quería ver cómo vivía otra gente, escuchar otros sonidos. Y quería escribir sobre eso. Otros mundos y los míos. La maternidad no me impidió hacer aquello que yo deseaba hacer. Modificó en algunas cosas los intereses, porque había que cuidar a otra persona y requería tiempo. Pero en la medida de mis posibilidades intenté incorporar a mi hija a mi realidad, a lo que yo quería. Quería viajar y iba con ella. Es más, pensaba que era mucho mejor para ella que ella pudiera conocer otras realidades. El tema es construir tu propia vida cada día. Es que los sueños también se van modificando. Digamos que los sueños cuando eres pequeño tienen una forma y a medida que vas creciendo se van adaptando a tu realidad. Yo de pequeña tenía como la idea que iba a ser antropóloga y que me iba a ir donde los indígenas. Sabía que quería viajar. Por eso lo de antropóloga. Pero la realidad era que tenía una dislexia brutal y que no podía llegar a la universidad. Madre siempre me apoyó. Siempre estuvo allí luchando contra viento y marea. Porque ella confiaba en mí. Pero si yo no confiaba en mí, ella no podía hacer nada. Era yo quien tenía que luchar por mí. Una vez estaba en la facultad de Historia del Arte y un profesor dijo Todos los historiadores del arte somos artistas frustrados. Y yo salí muy indignada de clase diciendo ¿Pero qué dice este hombre? No es verdad. Pero si yo en mi vida he querido ser artista. Me quedé con la idea en la cabeza durante mucho tiempo. Y un día estábamos en Lanzarote. Vi a César Manrique y dije Si es que en verdad a mí me hubiera gustado estudiar arquitectura. Lo que pasa es que con la dislexia era implanteable. Y al final el esfuerzo ha merecido la pena. ¡Gracias! Todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo ha crecido. Si te espera, podr itsayas entre you y y volviendo assez agradecce Anatolín. изle. Gracias.